Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por participar en esta conferencia de prensa donde queremos dar algún tipo de información complementaria al que dimos ayer en el mensaje a la Nación. Ayer a las 8 de la noche hicimos conocimiento de todo el país de dos documentos, un decreto supremo donde declaramos emergencia por 15 días al país y un decreto de urgencia con algunas medidas de carácter económico para atender esta emergencia. Las normas que formalizaron ese anuncio salieron alrededor de las 10 de la noche y como está establecido en nuestra legislación son ya de aplicación a partir de hoy día. Obviamente sabíamos nosotros que al formalizar estas normas ayer muy tarde en la noche recién el día de hoy iba a ser un proceso de toma de información de toda la población y por eso es que dimos este primer día para que se permita la movilidad de los ciudadanos porque era el proceso de ir conociendo y acatando este estado de emergencia, pero el estado de emergencia ya está en cumplimiento y es por eso que todas las instituciones públicas, dando el ejemplo, ya no están funcionando. Miles y miles de servidores públicos ahora están en sus hogares cumpliendo y acatando este distanciamiento social, esta cuarentena sanitaria que hemos planteado por 15 días para poder combatir el coronavirus, el COVID-19. Y esto hay que tomarlo muy en serio. No es un tema que son 15 días de vacaciones, 15 días donde podemos hacer otras actividades, es 15 días de estado de emergencia para juntos, autoridades, empresas privadas, instituciones públicas, agrupaciones públicas, gremios, pero principalmente todos los ciudadanos del país vamos a combatir este virus que si no lo paramos va a generar mucho dolor, muchas pérdidas de vías humanas y muchas pérdidas de vía económica. La medida que hemos tomado el día de ayer es una medida dura, es una medida drástica, pero necesaria para evitar tener que asumir costos muchísimos mayores si no tomáramos esta medida. Ya lo hicimos y pedimos una vez la comprensión y colaboración de todos los peruanos y peruanas. De nosotros depende que podamos salvar esta situación en los próximos 15 días. solamente depende de nosotros, que con responsabilidad asumamos lo que nos corresponde. Aquí el tema, y lo estamos dando el ejemplo incluso en esta reunión, es que tenemos que lograr un distanciamiento entre las personas y eso tenemos que hacerlo de manera real. El virus tan contagioso no se transmite solo, no se moviliza solo, el virus se moviliza con las personas. Si evitamos que las personas se movilicen, paramos al virus y esta es la intención que hacemos con las normas que hemos dado para estos próximos 15 días. Países que han asumido responsablemente su tarea en torno a esta enfermedad han salido airosos. Los países que no lo han hecho están lamentando cantidades importantes de pérdidas humanas, cantidades muy significativas de pérdidas económicas, pero lo más importante, con un futuro incierto. Nosotros queremos que estas medidas den lugar a que dentro de 15 días vuelva la normalidad y podamos continuar nuestra senda hacia el progreso y el desarrollo que el Perú está encaminado. Para ello, también hemos contrastado las medidas que hemos tomado con las que están tomando nuestros países vecinos en América del Sur. Hoy a las 10 de la mañana hemos tenido una videoconferencia en la que he participado conjuntamente con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, presidente de Colombia, Iván Duque, de Ecuador, Lenín Moreno, de Paraguay, Mario Abdó, la presidenta de Bolivia, Yanín Áñez, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, como también el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, ante la imposibilidad de participar el presidente Bolsonaro. Y hemos acordado que juntos vamos a unir esfuerzos, principalmente en cuatro aspectos, en los países de Sudamérica. Primero, mantener una coordinación estrecha entre nuestros ministerios de salud. Ya tienen, han tenido una serie de reuniones, pero vamos a hacer una reunión más estrecha para que puedan compartir toda la información y podamos, entre la información que tengamos, tomar las experiencias más favorables y exitosas que tenemos en cada uno de los países para poderlas compartir. De esta manera, vamos también a saber cuál es nuestra demanda que tenemos a nivel de cada país para poder nosotros hacer un listado de requerimientos para hacer una compra en conjunto de los países de Sudamérica, en cuanto a equipos y materiales médicos para enfrentar esta enfermedad. Lo estamos haciendo nosotros como país. La propuesta en esta reunión que hemos tenido los países de Sudamérica es que hagamos el listado conjunto y hagamos la compra en conjunto. Así vamos a lograr poder reducir los costos, pero además también reducir los tiempos de entrega. Vamos a sumar esfuerzos y para eso vamos a comprometer la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Luego también vamos, a través de las Cancillerías, coordinar las medidas que hemos tomado respecto al cierre de fronteras, porque hemos hecho medidas nacionales unilaterales de cierre de fronteras, pero también lo ha hecho lo propio el otro país. Vamos a cruzar la información para que este procedimiento del cierre de fronteras sea mucho más efectivo en base a la coordinación de los funcionarios de migraciones y de relaciones exteriores de los países, de las fronteras de cada uno de nuestros países. Y luego, por último, vamos cada quien a calcular cuál es el efecto económico que va a tener esta epidemia en cada uno de nuestros países para poder también recurrir que una vez superemos poder contar con el apoyo de organismos financieros como la CAF o el BID, que tienen la mayor disposición de apoyo. En consecuencia, es sumamente importante estos acuerdos porque hay una coincidencia de la importancia de trabajar juntos, porque la gravedad de esta enfermedad, si no es enfrentada con responsabilidad por parte de los países y su población, puede generar daños mucho mayores de las que está causando actualmente. Luego, manifestar que hoy día estoy citando a las 5 de la tarde a un nuevo Consejo de Estado donde vamos a compartir toda esta información con los diferentes poderes del Estado y organismos constitucionales que conforman el mismo porque tienen la mayor voluntad de sumar esfuerzos en el mismo sentido. Y luego, a las 6 de la tarde, tenemos un nuevo Consejo de Ministros en el cual vamos a tomar medidas complementarias para atender esta emergencia. Y quizás la más importante es manifestar que nosotros, con este decreto supremo del Estado de Emergencia, hemos dispuesto que la gente se quede en su casa. Y hemos, de esta parte, visto empresas muy responsables que han visto cuáles son los mecanismos para lograr ese objetivo. Hemos visto que las instituciones públicas también están haciendo lo propio, pero hay un sector importante de la población que es vulnerable y que tiene un sistema de vida, de un trabajo diario para poder subsistir. Ese porcentaje importante de la población vulnerable no va a quedar desamparado. Lo que vamos hoy en el Consejo de Ministros es aprobar un decreto de urgencia para aprobar un bono económico para esas familias. Ha hecho un cálculo el Ministerio de Economía y Finanzas y ha determinado que por estos 15 días va a dar un bono económico de 380 soles a las familias para que acaten el Estado de Emergencia y podamos nosotros, a través de los mecanismos que se están estableciendo, hacer las transferencias correspondientes para que puedan tener los ingresos que van a dejar de tener precisamente en este Estado de Emergencia. Es muy importante, se supone el cálculo aproximado establece que son alrededor de 9 millones de personas, 9 millones de personas que son de ese nivel de vulnerabilidad que necesitan este apoyo, que están agrupados en diversas familias. A las familias, en función de la información de la base de datos que tenemos en la OMP que registra a todos los ciudadanos del país, se está determinando y está haciendo ese control cruz de información para que a la familia por estos 15 días demos una asistencia económica de 380 soles para que puedan tener los recursos necesarios de poder cumplir. Entonces, el Estado está cumpliendo con las instituciones públicas, está cumpliendo con las familias y personas vulnerables. Muchos empresarios responsables están cumpliendo también. Lo que pedimos es que todos cumplamos, depende de nosotros. Podemos enfrentar de manera satisfactoria esta enfermedad tan difícil si cumplimos todo responsablemente. Yo estoy seguro, confío plenamente en la responsabilidad de todos los peruanos que vamos a salir de este problema de manera satisfactoria. Y aquí estamos con los diferentes ministros que están viendo, ministro de Defensa, ministro del Interior, para cumplir estrictamente lo que manda el Estado de Emergencia, ministro de Agricultura, de Trabajo, estamos monitoreando. Hemos dicho que hay algunas actividades que tienen que continuar para que no haya desabastecimiento. Esa cadena productiva puede trabajar, pero con un control que están haciendo los sectores correspondientes. La ministra de Salud, que ya nos informó que al día de hoy tenemos ya la confirmación de 86 casos, siguen aumentando y van a seguir aumentando. La cantidad de casos positivos va a seguir aumentando dentro de estos 15 días y ahí va a haber la curva declinante si cumplimos. Si no cumplimos, el esfuerzo sería en vano. Y por eso es que vamos a hacer que se cumpla estrictamente porque queremos que este esfuerzo que estamos haciendo como Estado, como país, como sociedad, realmente tenga el resultado que todos esperamos. Yo les agradezco y si tuvieran las preguntas, estoy con el Premier como con los ministros aquí presentes para responder y aclarar cualquier duda. A continuación, se procederá a las preguntas por parte de seis medios de comunicación. Iniciamos con Elías Guillén, de Radio Santa Rosa. Buenas tardes. ¿Cuáles van a ser los filtros que se harán en las fronteras para detectar posibles casos de coronavirus? ¿Y cuánto es el periodo de detención de las personas quienes incumplan de la norma que dijo usted ayer en el mensaje de la Nación a las 8 de la noche? El cierre de fronteras es efectivo a partir de hoy a medianoche, es decir, a las 00 horas del día martes. Entonces, todavía están ingresando los vuelos el día de hoy. Los pasajeros que ingresen del exterior en esos vuelos tienen que cumplir la cuarentena obligatoria y estamos haciendo el control. A partir de mañana ya no pueden ingresar. Sin embargo, también hemos recibido de parte de peruanos que viven en el extranjero que les es imposible retornar al país en un día. Estamos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores estableciendo un mecanismo para que se recabe esa información en los consulados de los diferentes países del mundo. Y en función de la cantidad, veremos cuál es el mecanismo para hacer algún vuelo para traer a esos compatriotas que deseen retornar, pero que no han tenido posibilidades. Pero los vuelos comerciales tienen solamente un plazo hasta el día de hoy a medianoche para que puedan ingresar. Lo mismo también se cierran las fronteras terrestres en los países que tenemos vecinos. Siguiente pregunta, a cargo de Evelyn Huayre, de Best Cable. Buen día, presidente. Respecto a los alcaldes distritales, ¿a qué medidas complementarias están facultados, ya que el alcalde de La Molina el día de hoy ha cerrado sus fronteras? Y respecto al transporte urbano, ¿cuáles son las restricciones específicas para mototaxis, taxis y buses? Bien. Los alcaldes distritales también tienen que cumplir el estado de emergencia y tienen que colaborar con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno Nacional para el cumplimiento. No puede haber cines, no puede haber restaurantes, no puede haber bares abiertos en un estado de emergencia. Y obviamente quien tiene que hacer cumplir el alcance de este estado son todas las autoridades y en los distritos precisamente son los alcaldes. Ellos se han comprometido a apoyar las normas que hemos dado y lo están haciendo en función de su propia capacidad operativa que tenemos. El caso específico de un alcalde son ya los matices propios de cada autoridad para cumplir la norma, pero los conceptos del alcance de la norma están claramente explicados en el Decreto Supremo. El día de mañana, porque hasta hoy día se ha permitido esta movilidad para retornar a sus hogares, a sus familias, a sus viviendas, pero obviamente ya mañana no pueden hacer uso porque ya estamos en pleno uso del plazo, del periodo del estado de emergencia y en consecuencia ya no pueden circular este tipo de vehículos. Siguiente pregunta, a cargo de Marisol Orpeza, de Radio Nacional. Buenas tardes a las autoridades. Mi pregunta es para el presidente de la República, Martín Vizcarra. Quiero conocer si se va a adoptar alguna sanción, algún tipo de sanción para las empresas de transporte interprovincial que no han adoptado medidas de prevención en estos terminales donde más temprano se ha registrado aglomeración de personas y también largas colas. Y además a la ministra de Salud, por favor, si nos podría detallar un poco más respecto al proceso de recuperación del paciente cero y si la cifra de personas hospitalizadas continúa en ocho. Muchas gracias. Bien, mire, el transporte interprovincial de pasajeros está permitido hasta el día de hoy. Hasta hoy, hasta medianoche, está permitido. El día de mañana ya no hay transporte interprovincial. La Policía Nacional en todos los puntos de entrada y salida a las ciudades controlará esta norma y hará que se cumpla esta prohibición. O sea, a partir de mañana ya no hay transporte interprovincial. La norma ha sido flexible hoy día porque puede ser que haya encontrado a ciudadanos que estén lejos de su vivienda. Y le damos el día de hoy el plazo para que retorne su vivienda, para que el estado de emergencia los 15 días los pase dentro de su vivienda con su familia. Por eso hemos dado esta flexibilidad hasta el día de hoy. Pero el día de mañana ya no hay transporte interprovincial. Ya saben perfectamente y han sido comunicadas las empresas de transporte urbano interprovincial. En todos los ingresos a las diferentes ciudades estará la policía cumpliendo estrictamente la norma. Sobre había hecho una pregunta a la ministra de Salud. Por favor, ministra. Gracias. Respecto al caso del paciente cero es el paciente modelo que tenemos de lo que es lo que va a pasar con la mayor parte de casos en las personas jóvenes. Él cumplió su aislamiento domiciliario y cursó con un cuadro de una infección respiratoria leve. Tanto él como su familia y su entorno que estuvieron contaminados con la infección guardaron la etapa de aislamiento domiciliario y han evolucionado favorablemente. Él está de alta. Y hacemos un llamado también a todos los pacientes que van a estar en su domicilio con un cuadro similar. Respecto al número de hospitalizados sigue siendo 8. Tenemos 3 casos en ventilación mecánica. Uno de ellos que es el sacerdote de 47 años que su estado es reservado y también un adulto mayor de 96 años que está en el hospital los de mayo que son los casos más destacados. Nuevamente hacer el llamado a los ciudadanos para que respeten esta cuarentena domiciliaria y evitemos que nuestros adultos mayores que podrían ser nuestros padres o amigos resulten en estas condiciones y terminen en un ventilador mecánico. Complementando la información de la ministra como bien lo ha dicho quisiéramos que todos los infectados tengan el mismo proceso del infectado número cero que tomamos conocimiento como ustedes saben el día viernes 6 de marzo ya a 10 días de esa fecha ya él se encuentra con su certificado que está sano y eso lo va a ocurrir en la mayoría de las personas que tengan la infección pero existe un porcentaje menor que puede agravar su situación para ello ya estamos preparados tenemos a través de los hospitales del Ministerio de Salud a través de los hospitales de E-Salud de las Fuerzas Armadas de la Policía ya tenemos un inventario de cuáles son las camas que tenemos disponibles para hospitalización como también para UCI para precisamente cuando ya sea de mayor gravedad incluso siendo previsores también tenemos un hospital que recientemente ha sido terminado que es el hospital de Ate el hospital de Ate y Tarte que está siendo adecuado para que pueda también en caso se requiera mayor cantidad de camas de hospitalización a futuro sea hospitalización normal o de UCI podamos también tener toda su capacidad instalada es decir tenemos que prevenir escenarios difíciles pero en la medida que todos podamos colaborar esos escenarios pueden ser de menor probabilidad de que ocurran en la medida que todos trabajemos responsablemente por el Perú Siguiente pregunta a cargo de Katia Gutiérrez de Canal N presidente buenas tardes a los ministros buenas tardes a todos quería hacerle una consulta respecto a si ya se han registrado fallecidos lo que pasa es que está circulando por las redes sociales documentos y también hemos tenido acceso de la morgue central de Lima de un fallecido de 78 años y otro de 14 que sería sospechoso de haber fallecido a consecuencia de la enfermedad del coronavirus esto es cierto o en todo caso a descartarlo cómo está el procedimiento o cómo están evolucionando los pacientes que actualmente están identificados con coronavirus muchas gracias bien la información la va a complementar la la ministra de salud no solamente con ministra sino en su condición de médico obviamente sabemos que todos los días hay personas que fallecen en nuestro país por diferentes tipos de enfermedades y seguramente es lo que ha ocurrido hay un control bien detallado de todas las personas hasta la fecha se ha hecho una un control y se ha hecho a ver se ha tomado la prueba hasta el 16 de marzo la información que tenemos hoy a las 8 y 46 de la mañana se han procesado 2.315 muestras para el COVID-19 y de las cuales hay 86 que están positivos de los 86 positivos y hay uno que está de alta que está sano y seguramente y esperemos que la gran mayoría de ellos también de los cuales hay 8 que están hospitalizados y 3 que están en una situación crítica pero estable en consecuencia esa es la información oficial que en cualquier hospital puede haber alguna persona que fallece bajo cualquier descripción prescripción médica eso lo va a poder aclarar la ministra pero esta es la información que día a día en horas de la mañana da el ministerio de salud y sería bueno que todos utilicemos la fuente oficial para poder informar verazmente ministra por favor gracias presidente efectivamente hay una consulta que de la morgue en relación a dos pacientes que han fallecido de neumotía típica y de otros procesos es una consulta ninguno de los pacientes que tenemos registrados con positividad para COVID han fallecido es importante entender que es una preocupación que investigación de un paciente que tienen ellos y que están preocupados si pudiera o no tratarse pero no es el caso que ha fallecido alguno de los pacientes que hemos tenido en tratamiento y se les está dando todo el apoyo también epidemiológico porque también aprovecho este espacio para decir que de acuerdo a los protocolos que tenemos los pacientes que fallezcan por COVID hay un protocolo que van a tener que ser incinerados muchas gracias cremación cremación perdón cremación de los pacientes que tienen que fallecen por COVID entonces la preocupación de la morgue obedece al tratamiento es informativo ahorita siguiente pregunta a cargo de Lourdes Tupac Yupanqui de Latina ¿cómo está? buenas tardes presidente ministros todavía se siente se percibe incertidumbre de parte de la población algunos por ejemplo taxistas que se quejaban muy temprano de que estaban trasladando personal de salud o personas que realmente necesitaban trasladarse y eran retenidos ¿se va a aplicar en algún momento el toque de queda de lo que se habla mucho entre los ciudadanos se va a detener a personas por no cumplir con las disposiciones con las medidas restrictivas y mi siguiente pregunta es que si se van a aplicar a algunas sanciones de aquellas empresas que están obligando a sus trabajadores a asistir a continuar con sus labores o en todo caso se están obligando a renunciar gracias mire es lógico y natural que hay incertidumbre es completamente comprensible es una medida nueva es sui generis antes no ha habido este tipo de medidas es parte de la evolución de la naturaleza del mundo este tipo de epidemias que ya se ha convertido en una pandemia así calificada por la organización mundial de la salud ha generado un caos y una alarma a nivel mundial uno puede ver las bolsas de valores de los países más importantes del mundo como se desploman como se afectan las economías realmente este es un tema muy serio que hay que tratarlo y afrontarlo con la mayor responsabilidad y es lo que estamos haciendo entonces cuando hemos dado estas normas genera incertidumbre lo sabemos pero es ahí donde pedimos la responsabilidad de las personas y tengan usted la seguridad que si alguna empresa incumple esta norma será ejemplarmente sancionada tenemos que cumplirla y que si un ciudadano también incumple tenemos aquí no solamente a la policía nacional sino a las fuerzas armadas para hacer la detención correspondiente entonces tenemos que cumplir y yo estoy seguro que gran parte de la ciudadanía que ha tomado con responsabilidad esta decisión la va a cumplir de manera voluntaria de manera consciente porque quiere lo mejor para el país pero siempre hay un porcentaje pequeño de la población que puede irresponsablemente pasar por alto las normas que da la autoridad que es en bien de ellos mismos y entonces es ahí donde tenemos que aplicar la fuerza pública a través de la policía y las fuerzas armadas son casos extremos pero que no los descartamos si alguna empresa incumple será sancionada si algún ciudadano incumple también las normas que hemos dado tendrá que ser detenido pero yo estoy seguro que la conciencia ciudadana va a hacer que de manera progresiva se acate estas medidas porque saben que es por el bien de ellos mismos yo quisiera que me complemente la parte económica del decreto de urgencia que estamos trabajando para el día de hoy nuestra ministra de economía por favor si le pasa yo he dicho solamente la parte medular de este bono de 380 soles por los 15 días para las familias vulnerables pero no es solamente eso como gobierno estamos haciendo inversión importante que queremos que realmente sea significativa para que sea esta medida exitosa ministra por favor muchas gracias presidente desde el punto de vista económico nosotros somos conscientes que es un shock temporal y que debido a las fortalezas fiscales que tenemos tenemos espacio fiscal para poder atender estas circunstancias para nosotros lo primordial es la salud de las personas y el mejor programa económico que se puede aplicar en este caso es contener la propagación del coronavirus para de una vez iniciar el proceso de reactivación económica por eso para nosotros es muy importante que toda la ciudadanía colabore con las medidas de tal manera que podamos rápidamente iniciar el proceso de recuperación de la actividad económica voy a primero nuestro paquete económico las medidas que estamos tomando por ahora se dividen en dos líneas de acción la primera tiene que ver con la atención de la emergencia como lo ha anunciado el presidente antes no vamos a escatimar en asignar los recursos necesarios al día de hoy se han asignado para estas medidas 583 millones de soles que incluye un primer decreto de urgencia que dio 100 millones al MISA para las atenciones y reasignó 165 millones del Ministerio de Educación y como saben también ayer hemos aprobado un decreto de urgencia con una serie de medidas que hace que la suma de los dos decretos de urgencia sean 783 millones de soles de los cuales 193 han sido resignaciones y 518 han sido nuevos recursos de la reserva de contingencia entonces la primera línea es atención de la emergencia hemos dotado de recursos adicionales y la segunda línea tiene que ver con soporte económico a los hogares y a las empresas desde el punto de vista de soporte económico hemos primero querido de cierta manera aliviar la liquidez de las familias y los hogares por eso hemos postergado el vencimiento hace unos días de la declaración anual de rentas y el día de hoy la SUNAT eso lo hicimos para personas naturales y para MIPIMES y el día de hoy la SUNAT hemos tomado la decisión de postergar el vencimiento de todas las obligaciones tributarias para el mes de marzo en el caso de las MIPIMES adicionalmente como lo anunció el presidente dotaremos de un apoyo temporal a hogares vulnerables son hogares de pobreza extrema y de pobreza el cálculo se ha determinado a partir del gasto promedio urbano en alimentación lo que queremos es que estos hogares que son más vulnerables a la situación de emergencia queremos acompañarlos sobre todo en los gastos más importantes los de alimentación para que puedan capear este temporal adicionalmente estamos trabajando en la creación de un fondo de apoyo empresarial que va a dar condiciones blandas de crédito a las MIPIMES para que puedan acceder a un monto de hasta 30 mil soles de una manera muy rápida con condiciones blandas el primer monto que estamos destinando son 300 millones de soles adicionalmente una medida importante que me gustaría que tenga mayor difusión se ha aprobado en el decreto de urgencia de ayer que va sobre todo a ayudar bastante a las MIPIMES en el caso de salud cuando en una situación una persona está diagnosticada del coronavirus usualmente sería la empresa la que pagaría del día 1 al día 20 estos días de estos subsidios cuando la persona está en descanso médico pero en el caso de cuando los salarios sean menores a 2.400 soles hasta un monto de 2.400 soles va a ser salud quien va a ser el pago desde el día 1 es decir ya no entraría en el día 21 sino entraría en el día 1 esa es una medida que se ha aprobado en el decreto de urgencia de ayer el monto que hemos asignado para esto es hasta 200 millones de soles eso está parte de los anuncios que ya he hecho de materia económica entonces si estamos muy preocupados en el corto plazo de poder atender la emergencia y de poder en este momento dar soporte económico a las familias y a los hogares estamos trabajando intensamente para dar estas medidas hoy día vamos a aprobar el decreto de urgencia que permite el apoyo temporal a los hogares vulnerables y venimos trabajando en un segundo decreto de urgencia que va a viabilizar el fondo de apoyo empresarial y vamos a seguir muy atentos a seguir evaluando la situación de las empresas y las familias en consistencia con nuestro espacio fiscal para poder seguir ayudando a que podamos juntos salir adelante durante este proceso gracias ministra solamente recalcar el monto el bono calculado es de 380 soles por los 15 días por familia vulnerable por familia vulnerable ahí el reto es poder hacer la identificación entonces tenemos que ir a los datos que tiene la OMP y que en función de esos datos tenemos que cruzar con la información de los diferentes sectores y determinar por familia vulnerable por estos 15 días 380 soles para que pueda atender sus necesidades básicas de esos días porque esa familia no va a tener ingresos y entonces es el esfuerzo que estamos haciendo el Estado para que esto sea exitoso o sea no solamente es ese bono por diferentes requerimientos de los sectores ya sean asignados 583 millones de soles entonces miren el esfuerzo que se está haciendo entonces tenemos por eso la autoridad de pedir el propio esfuerzo de toda la ciudadanía todos tenemos que juntos lograr el éxito para que finalmente sea combativo de manera adecuada esta enfermedad y podamos nuevamente continuar con nuestro trabajo de progreso y desarrollo en el cual está encaminado nuestro país última pregunta a cargo de tanu simons de tv perú presidente ministro buenas tardes en primer lugar presidente que va a suceder con los peruanos que no logren retornar al país luego de la medianoche de hoy que se cierran las fronteras de qué manera vienen trabajando los consulados para estos casos y en segundo lugar al ministro del interior de qué manera se va a controlar a partir de mañana el tránsito de las personas en las vías públicas teniendo en cuenta que hay preocupación de parte de la población que va a trabajar que va a comprar se habla que quizás se pueda otorgar una especie de salvoconducto de qué manera se va a proceder para poder justamente regular y controlar el tránsito gracias como ya lo comentamos hasta el día de hoy pueden regresar en vuelos comerciales los peruanos en el exterior hoy a medianoche se cierran las fronteras aéreas terrestres marítimas fluviales y es una decisión que prácticamente coincide con la decisión que han tomado nuestros vecinos Ecuador Chile Bolivia han tomado medidas similares que son los vecinos pero también con los vecinos de la región Argentina Colombia han tomado medidas similares en consecuencia hay coincidencia en ese sentido sin embargo puede ocurrir que en alguna en algún país del mundo haya peruanos que tengan necesidad de retornar entonces a través de los consulados y embajadas que tenemos en todo el mundo se está recabando esa información de estos requerimientos y en función de la cantidad de personas de peruanos ya se verá algún mecanismo específico para lograr este retorno pero dicen que son que hay una demanda seguramente de cuánto no sabemos eso se va a saber en función de la inscripción que se haga en la embajada y en función del número se tomará la decisión que corresponda había pedido pero yo quería también creo que es importante que la ministra de trabajo nos dé unos comentarios sobre algunos temas que también están un poco en el aire sobre el tema laboral hemos dicho que en la administración pública todos en su casa lo mínimo indispensable están en las instituciones para que pueda funcionar lo mínimo indispensable hemos dicho que hay un cadena logística del aparato productivo para que los productos de primera necesidad las farmacias los bancos estén en atención al público es lo mínimo y entonces también hay un mecanismo con la empresa privada en general se presentan ahí algunos temas especiales que los puede decir la ministra de trabajo por favor gracias presidente premier colegas señores periodistas en esta situación de emergencia nacional la problemática que pudiese afectar a los trabajadores tiene que estar particularmente atendida como la la misión el objetivo es evitar la propagación del virus es muy importante que los las labores predominantemente se desarrollen en los domicilios o en los lugares de aislamiento para que los empleadores tengan la flexibilidad de poder tomar una decisión como esa hemos creado la figura del trabajo remoto esta es una modalidad que permite a todos los trabajadores de la actividad pública o privada que han definido como lugar de trabajo una empresa un establecimiento esta modalidad permite que el empleador cambie el lugar de trabajo que se destine las labores se realicen en los domicilios o en los lugares de aislamiento todo tipo de trabajo que pueda ser pasible de ser desarrollado fuera de las oficinas o de las entidades es una propuesta y es una apuesta de nuestro gobierno para contribuir a este objetivo nacional esta modalidad garantiza que no se afectará ni el monto de las remuneraciones ni el contrato mismo de trabajo y en el caso de personas que están particularmente expuestas a un mayor nivel de riesgo por edad o porque adolecen de enfermedades crónicas diabetes hipertensión problemas cardíacos entre otras indefectiblemente todos los empleadores tienen que tomar la decisión del cambio del lugar de trabajo a estas trabajadoras y trabajadores que están en situación de riesgo en cuyo caso si es que la modalidad del trabajo remoto no pudiera desarrollarse por la naturaleza de las labores en estos casos excepcionalmente se prevé que la licencia con goce de haber sea la figura que se utilice y el periodo que permanezca vigente la licencia con goce de haber será compensado en cuanto se levante la medida de cuarentena muchas gracias seguramente a lo largo del día y los días siguientes surgirán muchas dudas es normal es natural esto es un estado excepcional es un estado temporal y estamos como gobierno dispuesto a aclararlas todas muchas de las dudas incluso cuando surgen a veces no tenemos la respuesta inmediata porque es un escenario que no lo habíamos contemplado pero tenemos la mejor disposición voluntad y responsabilidad de poder aclarar y asumir cualquier tema no contemplado que genere esta norma lo dijimos ayer al mensaje a la nación esta declaratoria emergencia va a generar dificultades lo sabemos pero no tomar la medida generaría muchas más dificultades es por eso que responsablemente hemos tomado esa decisión y es por eso que responsablemente le pedimos a todos los peruanos que la acaten es por el bien de ustedes es por el bien del país si todos cumplimos con las medidas que hemos dado y que estamos sustentando con diferentes acciones con presupuesto y con voluntad las autoridades las instituciones las empresas y todos los ciudadanos yo estoy seguro que de acá cuando se cumpla este periodo vamos a poder decir valió la pena este esfuerzo dio sus frutos dio buenos resultados y como trabajando juntos trabajando no pensando en la incomodidad individual sino pensando en el bien común como podemos sacar adelante nuestro país como ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades muchas gracias a todos ustedes gobierno del perú el perú primero